En el Banco de Occidente estamos contigo donde estés. Es por eso que tenemos una amplia oferta de canales digitales para que lo hagas todo sin salir de casa. Conoce a continuación cómo retirar dinero sin tarjeta débito en cajeros automáticos desde nuestro portal transaccional. Dirígete al menú de tu portal transaccional y da clic en tu producto. Presiona la opción Ver más acciones. Selecciona Retiro sin tarjeta. Ten en cuenta las condiciones del servicio. Puedes realizar máximo 6 retiros al día hasta por 2 millones de pesos. No puedes generar una nueva clave hasta que hayas utilizado la anterior en cualquier cajero de la red Aval. Debes tener registrado ante el banco tu número celular como dato seguro para poder recibir la clave temporal con la cual vas a realizar el retiro. Da clic en Empezar. Completa los datos solicitados. Elige si vas a realizar el retiro personalmente o autorizas a otra persona. Si autorizas que otra persona realice el retiro, elige el tipo de documento y digita su número de identificación. En la casilla Dónde retirarás el dinero, selecciona Cajero electrónico ATH. Presiona en Continuar. Verifica la información y presiona Generar clave. Llegará a tu celular un código clave OTP o revisa tu token mobile para verificar la información. Concluye la operación en Finalizar. Te llegará la clave al móvil que tengas registrado. Una vez en el cajero automático, selecciona la opción Operaciones sin tarjeta. Elige Banco de Occidente. Pulsa la opción Retiro fácil. Digita el número de identificación con el cual se generó la clave en el portal transaccional. Escribe la clave generada. Selecciona el monto a retirar. Ten en cuenta que debe ser el mismo valor con el cual se generó la clave en el portal transaccional. ¡Y listo! Estamos contigo donde estés. Banco de Occidente ¡Gracias! ¡Gracias! eltamos